Bailando, de cuadra del cuadro, eso Eso, sí, los niños también Corajales, en la puerta, en baile Eso, sí Eso, eso, se van quedando aquí Eso, eso, bailando, bailando Bailando Cuando vemos los pies de allá, que a veces todos bailando Eso, eso, bailando Con las palmas Las palmas, las palmas Eso, las palmas Palmas, eso Eso, sí Llegan otro grupo Eso, bailando, bailando Pero no se vayan, vayan colocándose ahí Porque todos tocan darles el aplauso y la foto Toma la cámara para la fotografía Eso Coloquenla, se prendan así, bailando de este lado Muitas Te quiero con el alma Tuyo es mi corazón Eso Eso Dime el día en que me digas Te quiero con el alma Tuyo es mi corazón Eso Eso Y por lo que me digas Te quiero con el alma Es mi vida Y la parte Eso Otros Que me digas Te quiero con el alma Eso 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 Bailando, bailando Ustedes los de la ofrenda Eso 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 Déle al grupo Eso Déle al grupo Más 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 Colocamos aquí los jugos Eso Sí Que vivan los de la ofrenda A ver Aplausos a los que hicieron las ofrendas Eso Grande, grande Aplausos a los que hicieron las ofrendas Que vivan los de la ofrenda 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 y la ofrenda con gran artigo y la ofrenda porque ya les digo para que es que vivan los pirachuros eso el tristecido el pobre corazón el tristecido tu pelo va a soportar la tu pelo va a soportar eso hay las fotografías para el recuerdo eso los niños muy bien felicitaciones a los niños que vienen ellos sigan aprendiendo con el corazón el tristecido con el alma con el corazón el tristecido yo no puedo más soportar yo no puedo más soportar muy bien un aplauso para ellos Dios les pague seguimos la visa muchas gracias un aplauso para ellos bien fuerte Dios les pague muy bien mire esa es nuestra cultura y nuestra David 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 amén gracias 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 gracias